A ella, hoy la van a buscar y se va por ahí Hoy se va a emborrachar, al tequila dijo sí Hoy que alguien le avise al novio, que ahora se convirtió en exnovio Esta noche vino a olvidarlo y no se va a arrepentir Ya dijo que está soltera, se vistió y le dijeron Está bella, y ella sonrió porque está soltera Se vistió y le dijeron Está bella, empezó a bailar Le pusieron vibe, un reggaeton, J Balvin y Sky En modo avión le quitó el wifi, lo bloqueó en el Insta y le dijo bye Y ella, no mensaje le vio Ya se jodió a ese cabrón, que no venga a pedir perdón Ay, que le pongan su canción, que la amiga ya le prendió un blunt Bien fresita, pero fuma Pide champán después de la una Vuelve Hawaii, que es Maluma Tiene piquete como ninguna Bien fresita, pero fuma Pide champán después de la una Vuelve Hawaii, que es Maluma Yeah Ya dijo que está soltera, se vistió y le dijeron Está bella, y ella sonrió porque está soltera Se vistió y le dijeron Está bella, empezó a bailar Mañana quiere ir pa'l bote, pa' que el sol a ese cuerpito lo azote Pondé en bohu, quiere que todos noten Que andan soltera los poques, bien fresita Pero fuma Pide champán después de la una Vuelve Hawaii, que es Maluma Tiene piquete como ninguna Bien fresita, pero fuma Pide champán después de la una Vuelve Hawaii, que es Maluma Yeah Ya dijo que está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Que ella sonrió porque está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Empezó a bailar Es el ál, es el ál, es el ál, es el auténtico Reggie, el auténtico Ey Siempre cita, pero fuma Baila en bohu, mira que la luna Siempre cita, pero fuma Siempre cita, pero fuma Gracias por ver el video